Televisa presenta El presidente de la presidencia del PRD, Alejandro Encinas, proclama su triunfo mientras que Jesús Ortega descalifica los conteos rápidos. El IFE propone exhibir las boletas de las elecciones de 2006. Luz y Fuerza promete mejoras en la huelga. Además del aumento salarial, se le absorberá parte de su deuda con el gobierno federal. Identifican a otro de los mexicanos muertos en el bombardeo en el campamento de las FARC. Muy buenas noches.